Towards the floor Atrás 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 Ya la vemos demasiada gente aquí arriba loco J商ittando pero logan y ese otro es un maldito que está ahí hay tipo se me recuerdo que está ahí hay tipo esperate esperate ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 VIR TAKING ALPHA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Esa tigera es buena! ¡Tiene una puntería buena! Ese tigre es una puntería buenísima, loco. Buena. Si no, o si no es haciendo trampa. Toma ahí, palomo. Ey, espérate. Yo no voy a estar jugando con este tigre. ¿O tiene que estar haciendo trampa este tigre? Loco, pero de una forma bien brutal que nos está matando. Ahí viene el sniper, ahí viene el sniper, batita. Ah, loco. Ya, lo loco. Ahí un tigre ahí, loco. Objetivo, bravo. Friendly UAB online. ¿Qué hora te iba a matar? A loco. Securing a pecto, Charlie. Charlie, secure. Ya. Enemy pegue, bravo. Me tomé como a tres. Enemy en bravo, señores, bravo. Vaya. Oh, no, 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 no. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!